La idea es que sí, lo que pasa es que no se ha hecho mucho en ese sentido, pero la idea es que se pretende claramente que la producción funcione ahí. Yo creo que con frecuencia hay una cierta dicotomía entre el mundo referenciado y el mundo referencial, se puede decir así, y que la investigación más pura parece que nos quiere ir por esa línea. Yo lo lamento, pero lo cierto es que quizá no exista, y si existe, rectifico, un proyecto europeo y un portal europeo que reúna la producción científica europea de un modo tan amplio y tan eficaz como puede ser el caso europeano. Si lo hay, ya digo que rectifico. Entonces, bueno, pues la Unión Europea no entiende bien por qué los documentalistas, los voluntarios científicos quieren tener un espacio propio cuando tiene otro que funciona correctamente. Cuando, curiosamente, se está autorizando en ambos casos, o hay PMH, se está autorizando en ambos casos de un import, esto puede ser un import codificado de cierta manera, como es de la I, o el otro ejemplo, o cualquier otro estándar que os quiera fijar. Yo creo que, claro, la intención europeana es que efectivamente pueda ser un espacio, y es evidente, bueno, cualquiera que, hace un rato mencionaba yo con esa variedad que me caracteriza que mi padre era el tomólogo.